Música 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 Por no siempre a mí Mientras tú dices mí Que haremos sobre mí A pedirle a mí No pase a vivir Mientras tú dices mí Que haremos sobre mí A pedirle a mí No pase a vivir No pase a vivir Mientras tú dices mí Que haremos sobre mí A pedirle a mí No pase a vivir Mientras tú dices mí Que haremos sobre mí A pedirle a mí No pase a vivir A pedirle a mí No pase a vivir A pedirle a mí No pase a vivir A pedirle a mí A pedirle a mí No pase a vivir No pase a vivir No pase a vivir No pase a vivir A pedirle a mí No pase a vivir ¡Ey! 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 Gracias.